Tiene la palabra el diputado Javier Campos. Gracias, señora Presidenta. La verdad que venía totalmente dispuesto a hablar del presupuesto 2021 hasta que leí la carta pública de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde afirma que la Argentina es un extraño lugar donde mueren todas las teorías y donde, según ella, la economía bimonetaria es el problema más grave de todos y que es de imposible solución sin un gran acuerdo de todos los sectores políticos. Debo decir que coincido totalmente con la expresidenta. La Argentina tiene un problema que viene arrastrando de muchas décadas, pero a diferencia de la expresidenta, considero que el bimonetarismo es un síntoma, no es el problema ni la enfermedad de fondo. Para mí, esa enfermedad de fondo está relacionada mucho más con nuestra actitud frente al crecimiento y al progreso. Señora Presidenta, si me da un minutito su atención, mire este cuadro, señora Presidenta. Mire. Este cuadro muestra el PBI per cápita de la Argentina contra el promedio mundial. Hasta el año 1950, estábamos oscilando entre el primer puesto y el décimo puesto en PBI per cápita, señora Presidenta. A partir de ese momento, nos desacoplamos completamente del crecimiento de los países y empezamos una decadencia muy evidente. Muy evidente, acá lo vemos muy claramente. Hoy tenemos el PBI per cápita cuatro veces menor que los países que nos acompañaban en este lote, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, cuatro veces menor. Ellos tienen cuatro veces más. Nosotros 11.000 dólares per habitante y ellos están en 48.000, 50.000. Es evidente que algo pasó acá, es evidente. Ahora, ¿esto se debe a la irrupción de una nueva fuerza política en ese momento? Yo creo que no. Yo creo que sería sacar una conclusión simplista y miope. Por una razón muy clara, porque si vemos este cuadro, desde 1955 en adelante, se sucedieron diversos gobiernos y muchos de ellos no peronistas, ni hablar de gobiernos militares, de facto. Y fue continua la decadencia. Soy de los que piensan que el problema es que se instauró un concepto en la Argentina peligrosísimo. Y es un concepto político, no es un concepto económico. El concepto político es que se conquista al pueblo, a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Eso permió toda la dirigencia política argentina, a todos, no a los peronistas, a todo el mundo lo permió. Y significa un gran problema para el desarrollo del país. Repito, para que quede claro, para que no quede como una cosa antiperonista, que no lo es. Entonces, estoy tomando el guante de la expresidenta Kirchner, de tratando, en vez de hablar del presupuesto técnicamente, tratar de hablar de los problemas que tenemos los argentinos. Levantar la mirada y ver cuáles son los problemas que se vienen sucediendo. Repito, este no es un problema de un partido político, es un problema de la dirigencia política en su conjunto, que piensa que el voto se consigue argumentando en contra del capital. Esta concepción política crea un discurso para la conquista del voto de la gente y nos ha traído a una encerrona como país. Porque, señora Presidente, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza material si no falta de capital? Es evidente. Por lo tanto, es imposible para cualquier dirigencia política pretender sacar a los argentinos de la pobreza combatiendo el elemento necesario para erradicarla. Es evidente. No se puede, cuando se actúa contra el capital, se afecta tanto al empresario, al comerciante, como al más postergado de los ciudadanos. Como analogía, señora Presidente, diría que no se puede saciar la sed de una persona, de un sediento, evaporando o envenenando el agua. Y lo mismo, no se puede hacer eso contra el capital, porque todo el mundo tiene capital, hasta el más pobre tiene capital. Durante demasiado tiempo, en este mismo recinto, se ha buscado apoyar al consumidor y terminamos agobiando al productor. Durante demasiado tiempo, señora Presidente, se ha querido ayudar al deudor y hemos ocasionado pérdidas a la ahorrista. Durante demasiado tiempo, se ha querido beneficiar a los inquilinos y lo que se logró fue estigmatizar y restringir los derechos de los propietarios. Durante demasiado tiempo, señora Presidente, se ha querido beneficiar al empleado y lo que hemos logrado es ahogar al empleador. Por todo esto, señora Presidente, hoy nos encontramos sin sistema financiero para los tomadores de crédito, sin la productividad necesaria para beneficiar a nuestros consumidores, sin vivienda para nuestros inquilinos y lo que es peor, sin trabajo ni empleo. Por todo esto, estoy convencido que nuestro país ha llegado a un cruce de caminos, a una encerrona, a una instancia definitiva. Por cuanto yo, no queda capital en la Argentina. En las últimas cifras, hablan de niveles de inversión de alrededor del 9%. Eso ni siquiera alcanza a reponer la infraestructura existente. Asistimos todos los días a la huida del capital de nuestro país, en beneficio de muchos otros países y en especial de nuestros vecinos, de Uruguay y de Paraguay. Hemos llegado a la ridícula situación en donde la expulsión de nuestro capital está ayudando a mitigar la pobreza en otros países, mientras la observamos crecer aquí en el nuestro. Crecen como plantas la pobreza. Esto es lo que debemos cambiar. Toda la dirigencia política debe ponerse decididamente a favor de los que agregan valor económico en este país. Debemos todos cambiar nuestra mentalidad y dejar de actuar contra el progreso. Mahatma Gandhi tiene una famosa frase que dice que debemos tener cuidado con nuestras palabras porque éstas se transformarán en actos. Debemos cuidar nuestros actos porque éstos se transformarán en hábitos. Debemos controlar nuestros hábitos porque éstos forjarán nuestro carácter y nuestro carácter determinará nuestro destino. Creo, señor Presidente, que estamos a tiempo de actuar en conjunto para torcer el camino, para no caer en la frustración de la decadencia irreversible de la cual estamos muy cerca. Permítame soñar, señor Presidente, permítame soñar con un país donde todos cantemos algo diferente, donde cantemos, por ejemplo, que el voto se consigue luchando por la igualdad. Sería mucho más edificante que combatir algo. Debemos dejar atrás las contradicciones que nos empobrecen y soñar con un gran país para el beneficio de los más postergados. Permítame soñar, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.